El líder de la campaña por el Brexit, Boris Johnson, anunció este jueves que no será candidato a suceder a David Cameron al frente del gobierno y del Partido Conservador. Debo decirles, amigos, a ustedes que han esperado con paciencia por el remate de este discurso, que tras consultar a mis colegas y en vista de la situación en el Parlamento, yo no puedo ser esa persona. Cameron anunció su dimisión luego de que una mayoría votara a favor de que Reino Unido saliera de la Unión Europea. El anuncio de Johnson ocurrió horas después de que su lugarteniente durante la campaña por el referéndum, Michael Gove, le diera la espalda y presentara su candidatura. De este modo, el exalcalde de Londres renuncia a enfrentarse a su viejo aliado y a la mayor parte de un partido que quiere pasarle factura por haber acabado con la carrera de Cameron. Esto despeja el camino a la ministra del Interior, Theresa May, partidaria de la Unión Europea, pero poco expuesta durante la campaña y quien también hizo oficial su candidatura. Ahora los diputados conservadores deben elegir a los dos finalistas, que serán sometidos a voto de los 150.000 afiliados al partido. El 9 de septiembre se sabrá quién llevará las riendas del partido conservador y las llaves de Downing Street.